El perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron las cadenas y ando en busca de mis perras, sigo mi camino. El perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron las cadenas y ando en busca de mis perras, sigo mi camino. El perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron las cadenas y ando en busca de mis perras, sigo mi camino. El perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron las cadenas y ando en busca de mis perras, sigo mi camino. El perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron las cadenas y ando en busca de mis perras, sigo mi camino. El perro que lo aterra, me la vivo quemando pela, escribiéndolo a capela, se rompieron las cadenas y ando en busca de mis perras. Las cadenas y ando en busca de mis perras, sigo mi camino. El perro que lo aterra, me la vocaliza y ando en busca de mis perras. Gracias por ver el video. 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 Si entre los pinches mejores eventos de mi canal Cachorro Biker, chicas, ahí está para que estén pendientes en la página de YouTube de Cachorro Biker, porque ese vato sube todo, todo el pinche y cotorreo, ¿sale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Niña, niña, niña de playera gris que trae una botella de agua jugando. Puedes venir tantito y más rápido, por favor, gracias. Los boletos son los que traen boletos. Lo vamos a dejar al azar de la niña. Ella va a decir un número al azar. Y si alguien trae ese número, se va a llevar el primer regalo de la tarde. ¿Sale? Uno al cien. Noventa y nueve. ¿Alguien trae el número noventa y nueve? Ahí está, vato, ¿eh? Este es el aplauso, hermano. El primer regalo de la tarde era todo. Ahí estuvo el noventa y nueve, güey. Otro del uno al cien que no sea el noventa y nueve. El cuarenta y cuatro tampoco. Ni el noventa y nueve ni el cuarenta y cuatro. ¿Cuál número? Cuarenta y cinco. ¿Alguien trae el cuarenta y cinco? No. Otro, hija. ¿Trae el cuarenta y cinco? ¿Le mataron la mano? No, ya ves. Le voy a suñir dieciocho y medio, güey. Nada más. Tres, no, güey. A ver, otro número, hija. No le hagas caso a ese borracho que tú quieras. Veinticinco. ¿Alguien trae el número veinticinco? No. Otro. A ver, ven, hija. Otro. Cuarenta y nueve, dice. Pues vean que este fue ya el huevo el que él dice, güey. A ver, el que ella diga. ¿Cuál, hija? El cuarenta y ocho. Dice, sí, me cayó bien. A ver. Te llevas un... Un buff. A ese lado es un excelente. Uno más, uno más. Es que dice que nomás se sabe del uno al doce. Por eso anda así, güey. No, es cierto. Diecinueve. Diecinueve. ¿Quién trae el diecinueve? ¿No? Otro. A ver, otro. No le tengas casado. ¿Viva el diecinueve? Sí, el veinte, güey. A ver, ¿me puedes pasar esa moto, por favor? Gracias. Ahí está, mira. Otro regalo. Un aplauso. Sí, chingada. Para la gente que llegó, la gente que llegó a los putos de reunión. Venga, güey, ya se fue, ya. Ya se aburrió, ya se cansó. A ver, banda. Van a regalar cahuamas a estos vatos. Quieren ir pisteando. Excelente. El. ¿Quién dijo yo? Ok. Allá los que fueron a... Perfecto. Sí, sí, claro, claro. A la banda que llegó de Conejos. A ver, ¿dónde está la banda de Conejos? Ahorita yo por ahí, este... A ver, carnal, guerreros. Guerreros del Santito. ¿Qué es? Me apoyas, le regalas unos stickers ahí, los carnales. Toda tengo más rifas, carnal, toda tengo más rifas. Ahí está. ¿Cómo chingados? A ver, banda, les decía. Estos carnales son de Tula Hidalgo, los vatos. Y están presentando, o están ahí empezando a rodar para hacer un motoclub. ¿Sale? Ya se fueron, güey, a ver. Ah, excelente. A donde te alcance, donde alcance. A ver, banda, por ahí traemos unos stickers para los parches, a donde alcance. ¿Sale, bandita? Tranquilos. Ahí va a comentar. Donde alcance, donde alcance, nada más. Nada más sin manosear, allá, por favor. Nada más sin manosear, por favor. Es mi esposa. A ver, tranquilos, eh, informados, vatos. Informados, por favor, güeyes. Dilegar a Tula Hidalgo, los vatos. Y están ya empezando a rodar. Ya han rodado un rato, pero ya van a hacer su motoclub. ¿Sale, bandita, vamos a esperar ahí a los, a los preámbulos para que nos, nos digan cuándo, todo es un chalejamiento, pero por lo tanto, estos carnales vinieron y dicen, güey, quiero que nos conozcan, quiero que, que empezamos a, a, a realizar, eh, algunas amistades, quiero formar parte de este pedo. Nada más, a ver, güeyes, Pato, Yuret, el fundador Charro, y el Dajer, güeyes. Comentarles, güeyes. Y a ver, hermanos, tranquilos. Trae el poder. El motociclismo, güeyes, yo ya platicé con algunos de ustedes, pero el motociclismo no es una moda, güey. ¿Sale? No es como decir, oh, le pongo un chaleco, voy a ir y ya soy Michael, güey. Es una pinche cultura, güey, y es un estilo de vida. Si de veras quieren venir y estar en este pedo, güey, van a tener que aguantar el pinche desmadre, güey. Y ni siquiera el desmadre que hablamos, güey, sino el desmadre que se van a encontrar en la carretera, güey, porque en algún momento, güey, se van a topar con baches, con perros, con, con un chingo de cosas. Sus máquinas aparentemente van a estar así, güey, pero puede ser que, que les llegue a fallar, güey, estamos expuestos a todo andando en moto. No me van a salir, porque hoy no voy a rodar porque se ve que va a llover, güey. O no voy a rodar, güey, porque hace mucho calor o porque hace frío, güey. Esas mamadas aquí no van, güey. Eso es de putos. No, y se respeta, güey, también, porque hay quien dice yo no tiene y se le va a respetar. Pero comentarles, güey, el motociclismo ni es una moda, ni es un pinche capricho, güey. Entonces, si ustedes están dispuestos de verdad a catar los códigos y sobre todo ustedes, güey, a estar como motoclub y no después estar que hoy sí ruedo, mañana no y a ver. Adelante, nada más les pregunto, si están dispuestos a ese pedo sí o no, güey. Ustedes bandas, ustedes bandas están de testigos, güey. La banda de aquí presente están de testigos. Y a ver, pues, a metatista tu chaleco, güey, porque ya traen chaleco. También comentarles, no podrían todavía portar chaleco hasta que presente colores, pero bueno, ustedes ya les salió burger. Y estos son los colores que van a estar viendo en el asfalto hoy, para que también como banda, como barrio, los puedan respaldar en donde hay de ni sepan que estos cabrones son de la familia, son bailes. Vamos a esperar la presentación oficial de estos colores, pero mientras ya los van a ver ahí en el asfalto, y les pedimos respeto, güeyes. Y les pedimos que también, como a ustedes se les va a respetar, ustedes respeten a cada una de la familia que está ahí en el asfalto, ¿sale? Pero, si no esperamos, el atleta y el chifrida para estos cabrones, güey. Y como fuiste a pichas de diversos, y se maté a la madre, trajeron unas cabomas para regalar, manda. Excelente. Pero me dijeron, las vas a regalar, pero con algo a cambio. Para andar iguales así tradicionales, queden la paquia peste. Así que, a los tres primeros briegos, miren, a este lado. Uno, dos, tres, cuatro. Pásate. Repárteles una que va a cada uno. Y se la paga. Ah, excelente, güey. Mira, ahí va a cambio, güey. Te están dando un sticker. Un sticker. A ver. Mira, te están dando. A ver, güey, los que ya han dado cabuno, espérense. Porque no les dije de qué trataban. A ver, mira. Te dan un sticker por una caguama, güey. A ese lado. Al amigo Isidro. Excelente. A una pelota, tú, güey, al Isidro, güey. A ver, ya. Ya se le partió el primer cartón. Ya se le partió el primer cartón. Ya, espérense. El otro, el otro, pues, ya me hicieron, güey. A ver, otro. Allá, mira. Otro. A ver si se le. Y ya que... A ver. Espérate. No, ¿quién me tiene cabrón, güey? A ver. Uno. Uno, dos, tres. Espérate. Venga. Hija, madre. Evo. Ah, los demás son de la cantina, güey. ¿Sí? ¿No van? Me apartas una, güey, porque ya me dio sed. A ver. Ya, 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 ya. Dale a ese vato y ya. ¿Quién le faltó cabrón? A ver. Venga. No, la damita fue así. Venga, la damita. Venga. A ver. Los que ya se gané. Evo. Mira, ya nomás la está dando, güey. Así de facilote eres. A ver. Ya vieron cómo son estos dos de facilote, güey. ¡Dámelas a mí, güey! Las iba yo a rifar, güey. Y ya las vieron. ¿Con qué van a pasar con las pinches nalgas también? Así rápido. Alguien te levanta la mano y viste. Ese nomás es el cable, güey. El cable ese, güey. Nomás le levanta la mano y viste. Él tómalas pa' ti solito. O pa' tres o pa' cuatro. Los que el cabo aguante sin pedos. Pero ustedes, güey. La guarda, no, ya que estás quedando dos solos. Gracias. A ver, manita. ¿Y ustedes qué están tomando? Manita, les salió a estos cabrones, güey. Y así se cumplirán a los cabrones, cabrones, cabrones. Excelente, canales. ¡Bárbaco, barbaco, barbaco, barbaco! Ya están cerrados mis carreres. La pared, ya están listas, güey. Así de cabrones, ya cállate los siglos. Ya que se caen los coltón. Seguirán. Los cabrones ahorita lo mismo. Se bajan acá. Un abrazo, un saludo, lo que quiera la banda. Para que los conozcan. Se presenten. Ahora las palabras de adelante. ¡Bárbaco, barbaco, barbaco, barbaco! ¡Bárbaco, barbaco, barbaco, barbaco! ¡Bárbaco, barbaco, barbaco, barbaco! ¡Bárbaco, barbaco, 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 barbaco! ¡Bárbaco, barbaco, barbaco, barbaco! Primeramente. ¡Qué le pase! Primeramente, con los nueve raza Обcharged. ¡Qué le pase! Y vamos a usar los received Herị trongel Al Mexicanador. ¡Mira ide, mia! ¡Qué le pase! ¡Qué le calle! ¡Qué le pase! ¡Qué le pase! ¡Qué le pase! ¡Muchas felicidades, chicos! ¡Esa es la familia, chicos! ¡Salucita! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Pues muchísimas felicidades a mis amigos por su aniversario y pues esperemos que nosotros también tengamos un evento como este y salud para todos ¡Felicidades! A ver banda, sin fomentar la violencia, y esto va con consentimiento, ¿están dispuestos a una fila india de la banda? Eso es a ustedes, nada más que ustedes llegan, ¿sí o no? ¡Dios, diez, diez! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!